Deportivamente el año 2020 también ha sido muy duro para la Liga Galega da Moto de Campo que finalmente tan solo podía disputar tres citas de todas las programadas en el calendario. La temporada arrancaba muy ambiciosa con grandes pruebas en las que la organización prometía muchas sorpresas y sobre todo con nuevas modalidades como los trails que trataban de abrirse camino en el motociclismo amateur gallego. Pero finalmente enero y febrero solo nos dejaron disfrutar con normalidad de las carreras de Salceda de Caselas y Piñor, las dos iniciales de la Liga de Enduro Café Candelas. Allá por el mes de enero el certamen arrancaba ajeno a lo que estaba ocurriendo en Wuhan con una carrera debutante en el calendario, Salceda de Caselas, que colgaba el cartel de lleno en cuanto a participación. El concello entero se volcaba con este enduro que levantaba expectación máxima y conseguía reunir a una gran cantidad de público en cada una de sus cronos. Muy satisfechos terminaban también todos los participantes que conseguían rodar muy rápido sobre un terreno inmejorable. El subcampeón de España de Enduro 2019, Julio Pando, acudía a la puesta de largo de la Liga y se llevaba la victoria scratch, además del cetro de campeón en la categoría élite. Carlos Moreiras a punto estuvo de aguarle la fiesta, ya que se quedaba a menos de un segundo de distancia. Jorge Paradelo se hacía con el puesto de bronce a poco más de cuatro segundos del hombre de cabeza. Los nuestros lo intentaron todo, pero al final no pudieron contener al piloto asturiano. Adrián Vega era quien dominaba en Open 2T, le seguían en la clasificación Óscar Torrado y Bruno Quintas. Juan Carlos Muñiz vencía entre los pilotos 4T, superaba con contundencia a David Faveiro y Miguel González. Benito Varela protagonizaba por su parte una gran actuación en Salceda, lo que le valía para llevarse el triunfo entre los Open veteranos. José Cochón y Giovanni Pérez eran segundo y tercero respectivamente. Pedro Rodríguez, Diego Cotto y Marcos Barbosa se posicionaban como los claros dominadores en las categorías amateurs de E1, E2 y E3. Entre los máster, Domingo Troitiño empezaba la temporada 2020 con victoria, por delante de García Mouré y Luigi Montoya. Enrique Santos y Nuno Freitas reinaban en Senior 2T y 4T. Alrededor de una treintena de pilotos foráneos se inscribían en el trofeo ibérico, una apuesta de la Liga Galega de Moto de Campo para premiar a los pilotos llegados de fuera. Julio Pando sumaba otro trofeo en Salceda en la categoría Pro. Marcos Barbosa y Nuno Freitas lo hacían en Amateur y Veteranos. A mediados de febrero continuábamos en una aparente normalidad, aunque la cosa se ponía fea en China. Los españoles veíamos muy lejos al COVID-19, una situación que permitía disputar la tercera edición del Enduro de Piñor. Cerca de 210 pilotos acudían a esta cita que llegaba con grandes novedades en el recorrido rally. Eduardo Iglesias era uno de los grandes atractivos. El Monfortino se subía por primera vez a la moto tras disputar y finalizar el Rally Dakar 2020. Pero en Piñor, quien demostraba estar en plena forma era Román Pérez, que se adjudicaba la victoria scratch. Primer puesto, eso sí, ajustadísimo, tras vencer al asturiano Julio Pando por cinco escuetas décimas. Jorge Paradelo recogía el bronce a 13 segundos del vencedor. Los tres completaban el podio entre los pilotos élite. En la categoría Open, el triunfo caía del lado de Óscar Torrado entre las motos de dos tiempos y de Raúl Rodríguez entre las de cuatro. Giovanni Pérez, esta vez sí, reinaba entre los veteranos. Pedro Gonzalo, Daniel González y Javier Fernández se colgaban en la aurera al cuello en E1, E2 y E3. Olegario Oliveira era el más rápido entre los máster. Enrique Santos y Rubén Vázquez hacían lo propio entre los máster y senior dos y cuatro tiempos. Natalia Alonso se llevaba el gato al agua entre las féminas y Luis Esteban en la categoría Sub-21. El trofeo ibérico para los pilotos de fuera de Galicia se lo adjudicaba Julio Pando en la categoría Pro y Enrique Santos en la Mater. El Enduro de Avegondo, programado para el 15 de marzo, ya no se pudo disputar debido al confinamiento domiciliario decretado por el gobierno. Muchos meses tuvieron que pasar para volver a disfrutar en Galicia del mejor Enduro Amateur. A finales de octubre, con el Enduro Cidade de Tui, la Liga Galega da Moto de Campo reactivaba la competición, aunque eso sí, con un estricto protocolo sanitario. El motoclub Randufe, primero en afrontar la nueva normalidad, se reinventaba y sacaba adelante una prueba en la que participaban en torno a 150 pilotos. Deportivamente, el mundialista Jorge Paradelo se coronaba como vencedor absoluto en Tui, una prueba muy exigente físicamente y que le valía para seguir preparándose para la siguiente cita del Campeonato del Mundo. El líder del Campeonato de España en su categoría, Carlos Moreiras, terminaba a 12 segundos del vencedor, lo que le valía para hacerse con el puesto de plata. Toñín Morales era el que amarraba el puesto de bronce entre los pilotos élite. Abel Carvallés y Pablo García completaban el top 5. Entre los Open, Oscar Torrado obtenía el primer puesto en dos tiempos, mientras que en Open veteranos y cuatro tiempos vencían José Cochón y José María Ogando. Entre los pilotos amateur triunfó en E1 de Pedro García, de David Domínguez en E2 y de Jairo Cao en E3. Entre los senior dos tiempos, dominio de Enrique Santos, Agustín Prieto hacía lo propio en los cuatro tiempos, mientras que Domingo Troitiño se perfilaba como el más rápido entre los máster. A partir de ese momento ninguna prueba más se pudo disputar, a diferencia de lo que sí ocurrió con el deporte federado. El amateur quedó marginado dentro de los reglamentos sanitarios aprobados por las diferentes administraciones, una situación que la Liga Galega de Amoto de Campo trabaja para cambiar de cara a este 2021. A día de hoy la organización se encuentra buscando respuestas por parte de los responsables políticos para que en un futuro cercano, si la salud lo permite, se puedan realizar eventos amateur con seguridad y con todas las garantías legales. Con este panorama y con una tercera ola encima, arranca el 2021 sin todavía un calendario cerrado para esta temporada. Mientras llegan las carreras que tan grande han hecho en Galicia al motociclismo amateur, seguiremos recordando algunas de las más destacadas de 2020 y que nos han dejado a los nuevos campeones gallegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!